Hoy estamos realizando una sondeada a un radiador de una bolqueta C70 con un motor DT Vamos a hacerle mantenimiento al radiador, sondearlo, lavarlo Entonces vamos a quitar el tanque para poderlo sondear Porque es estaño, el estaño se derrite entonces para poder sacar la tapa de la base Para tomar este tanque, esta base toca escurrir toda la soldadura de estaño Seguimos a quitar la tapa, la escurrimos del estaño, ya va a quitar el tanque para poderlo sondear Ahí va a quedar la tubería para poderle pasar la sonda Estamos sondeando el radiador, en eso se trata de pasarle la sonda todo el turno a las paredes internas Para que bote la oxidación y destape bien Hasta que pase al otro lado y se escuche sonar el tanque Lo que vimos anteriormente que estábamos limpiando las bases del panal Este es el panal de cobre, es para que el estaño se pueda soldar bien al tanque y al panal Hacer limpieza para que el estaño pueda pegar bien en las dos superficies Tanto en el panal como en la base, dejar bien limpiar los dos metales Es el cobre para que pueda adherirse al estaño Ya ahí pasaremos a soldarlo y ya está perfecta la limpieza En este momento estamos soldando con estaño el tanque al panal Para darle un sellado y hacerle una prueba hidrostática para que no queden fugas Estamos limpiando bien, soldando bien para hacerle la prueba hidrostática de final Y ya en estaño el panal ¡Vamos! Bueno muchachos, en estos momentos estamos soldando el tanque al panal Ya ha finalizado el soldado, vamos a hacer la prueba aerostática para mirar que no nos quede en fugas Vamos a proceder, ya lo sondeamos, vamos a lavarlo a presión para caler todo el óxido y a lavar el panal Vamos a proceder, ya lo sondeamos Vamos a proceder 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 Bueno amigos, ya hicimos la prueba aerostática, ya terminamos la soldada de la C70, ya quedó full, síganme y compartan los videos Vamos a proceder Vamos a proceder Vamos a proceder Vamos a proceder